Hoy me he dado cuenta que tú no me quieres Y que solo quieres verme sufrir Yo solo te digo que hay muchas mujeres Y yo por ti nunca me he hecho a morir Que ya en otro tiempo por ti yo sufrí Pues ya no lo niego en que hoy pena me da Pero qué más iba a esperar yo de ti Si tienes el alma llena de maldad ¿Quieres en el mundo cual ave viajera Que vuela buscando a quien engañar Cómo eres hermosa, eres de hechicera Del amor de un hombre te quiere curlar Pero nunca olvides que soy yo de un hombre Y que yo ante ti bailo mucho más Cuando a ti te engañe pues nunca me asombre Pues tus travesuras tendrás que pagar